¡Ajá! Aquí estoy con una, con una, un hombre de... Estrella. ¿Una de qué? Estrella de Estrella en Ecuador. ¿Cómo se llama? El señor Quiroz, hermano de Estrella. Exactamente. A ver, ñaño, mire que eres famoso. Este, ¿cuántos campeonatos has ganado en tu vida? Ninguno. Pero nombra los campeonatos. Yo no le conozco, yo tampoco te conozco. Campeón de Tamarín Open en 2015. ¿Qué te llamas? Torné FTF. ¿Qué quieres decir y qué eres? Campeón internacional. ¿Cuántos termos? Me gané dos. Dos y cinco y siete. Pero tú no eres profesional. No, yo no estoy en la universidad. ¿Y cuándo te vas a lanzar a profesional? ¿Cuándo acabas la universidad? ¿Qué te estás haciendo en la universidad? ¿Estás haciendo en la universidad cuando acabe la universidad? ¿No vas a hacer? Sí, pues ya. ¿Estás haciendo en la universidad? Estoy estudiando. ¿Cuándo acabas la universidad? ¿Ya no se llenará bien? ¿No? ¿Cómo acabas la universidad? Hay que lanzar a la universidad. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a haber? ¿Cómo puede decir? ¿Y qué estás haciendo? Financias. ¿Qué hay? ¿Qué son la misma? Unas, sí. A mí se estaba aquí. Ah, sí. ¿Para financiar bien? Nadie. Sí. ¿Y qué tal es el deporte del deporte? Cuando me encanta, si no estaría tomando, esto va a tener cinco años. ¿Y qué países nomás has ganado? Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Chile, 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 Chile. ¿También ha ganado papenatos en España? Sí. En Panamá también. Sí, un saludo para la gente de Puerto Rico. Un saludo para la gente de Puerto Rico. ¿Qué le importa? Un saludo. Que le importa, todo el deporte. Sí, en Panamá. Está en Panamá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Está en Panamá. Es para que mete un calpeito. ¿Sorté la pasada? Ahí está en la pelada. Ahí está metiendo un hombre de billetes, guapo, joven. ¿Sí, elERS? Muchas gracias, que yo esté viviendo. Sí.